De las consentidas de ustedes, ¡Llega! No se creen juntos en mi amor, en verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda hasta mi vez que cuando aquí te encontré Pero me moría de dolor a causa de su párdida Yo de pero iba a salir y te dejaba todo el sentir Todos los celos del mundo, mi vida Pues tuyo para afrontar que aquello se terminó Tiempo que prende a sentir, la causa de mi desliz ¡La cantamos! Lo que sigue en mi vida, será siempre una belleza de cantina No se creen juntos en mi amor, en verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando aquí te encontré Yo me moría de dolor a causa de su párdida Yo de pero iba a salir y te dejaba todo el sentir Todos los celos del mundo, mi vida Pues tuyo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue la causa de mi desliz Los celos del mundo, mi vida ¡Gracias por ver el video!